Y va a volver aquí a España. Y atención a esta noticia, dice amplía el aforo para ver a Miley en Madrid el 21 de junio tras agotarse en minutos las primeras entradas. El Instituto Juan de Mariana, que el próximo 21 de junio premiará al presidente de Argentina, Javier Miley, en Madrid, ha decidido ampliar el aforo para que la cena que se celebrara ese día en el Casino de Madrid, después de que las primeras 350 entradas se agotaran en apenas minutos. Tal y como ha podido saber el debate, a partir de este sábado a las 12 del mediodía, la organización sacará a la venta otro centenar de entradas a las que podrán tener acceso miembros y beneficiarios del Instituto Juan de Mariana, ha dicho Manuel Llamas. El señor Magán, estamos hablando de que ya Miley es como una estrella de Hollywood, una estrella de rock directamente. Está creando verdaderamente pasiones. Lo vimos cuando estuve en el Viva, recientemente en España, en esa presentación de su libro, me parece que fue, en Argentina. Y ahora mismo su vuelta es igual. A Miley, por ejemplo, le reciben en todos los lados. Por ejemplo, a Miley es recibido por los grandes empresarios. Cosa muy diferente que es el presidente Sánchez, que es un apestado que nadie quiere hacerse la foto. Bueno, Miley se está convirtiendo un poco en la Taylor Swift de la política. El día 21, para celebrar a mi santo y a todos los luises, que es el 21 de junio, viene aquí a España, aterrizar aquí en España, que no ha desaparecido esa amenaza que había por parte del gobierno de decirle o de intentar que no llegase aquí a España. Hay una expectación permanente porque representa una esperanza que esperemos que no defraude. O sea, yo le pediría al señor Miley que va como una motosierra, que haga el favor de serenarse con el tiempo. Yo sé que vive en una situación política dificilísima la de Argentina y la está intentando sacar adelante. Pero que serene porque la expectativa que ha creado, no solamente en la Argentina, en Latinoamérica, sino en gran parte del mundo occidental, lógicamente, no puede defraudarla. Tiene esa obligación histórica de no defraudarla. Yo creo que va a venir aquí, van a ir esos 450 o 500 personas a cenar con él ese día y probablemente, si saliera a las calles, recibiría aquí en Madrid, por lo menos, un auténtico baño de vasas. Pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo enorme desde el cono sur. A Zabache, lógicamente vemos el milagro de Milley, que está arreglando la situación en Argentina de una forma increíble y, sin embargo, vemos el peligro de Sánchez, la destrucción de España por medio de Sánchez, de un gobierno que la corrupción le está calcomiendo. ¿Qué diferencia de dos modelos, el socialista de Sánchez y el liberal de Milley? Es tremendo. Y escuchaba en el estudio la petición que hacía de que Milley no defraude. Y quiero tomar eso porque me parece súper importante señalar que el trabajo no es de una sola persona. Milley nos está entregando el conocimiento para que nosotros veamos cómo trabaja el socialismo y cómo lleva a la pobreza, a la miseria, al hambre, a la muerte. Entonces, yo creo que aquí, para que Milley no defraude, tenemos que despertar todos y despertar al conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el negocio de la política se ha, en toda esta época, ¿qué es hacer política? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es hoy hacer política? Dejaron de ser servidores públicos a solo ser servidores de los bolsillos de una sociedad. Por eso es la resistencia a las ideas de la libertad. Cambiar no es fácil. Algo que es beneficioso para los países toca los intereses políticos de otros. Pero el socialismo del siglo XXI nos lleva a otro nivel, a un nivel criminal. Y es ahí donde Milley ha hecho un principio de revelación con el conocimiento, enseñarnos a ver la vida con los dos ojos y no con el ojo izquierdo nada más. Y nos encontramos como la política se ha vuelto un negocio que nada más genera corrupción. Mientras el Estado es más grande en los países, es inherente a la corrupción. ¿Por qué? Porque ellos se abrazan a esta cuestión de la justicia social que en realidad es la injusticia social. Agarran el dinero de todos nosotros, de los que aportamos, de los que trabajamos y se lo roban. Y dejan nada más la miseria para la salud pública, para la educación pública. Y eso lo quiero subrayar porque mucha gente, muchos socialistas hablan de educación gratuita. Nada es gratis. Nada es gratis. Todo lo pagamos nosotros. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se roban el dinero y, por supuesto, la salud pública no funciona. La educación pública no funciona. Los educadores están mal pagados. Los médicos están mal pagados. Y todo esto es un sistema que se repite en el mundo. Por eso siempre Milley habla de la receta socialista. Que la receta socialista, en el fondo, es una receta que está mal. Y eso no es hacer juicio de valor de las personas que la lleven adelante, sino que tarde o temprano, sea socialdemocracia, socialismo democrático, va a conducir a este socialismo del siglo XXI que está respaldado por el narcotráfico y el terrorismo. Azabache, lógicamente Milley está marcando las pautas de un camino hacia la libertad. Y el otro día, según dice esta noticia, dicen que Milley se pone serio y tumba el socialismo en la Universidad de Stanford. Es importante que vaya a la Universidad de Stanford y tumbe al socialismo, se le haga esa guerra cultural, que es lo que no esperaban los socialistas del siglo XXI. No esperaban que alguien se enfrentara a ellos y los tumbaran en su propio terreno. Así es. Va como desenmascarando las falsas promesas socialistas. Por ejemplo, igualdad versus pobreza. El socialismo promete igualdad, pero todos terminan siendo pobres. Justicia versus corrupción. Dicen que es justo, pero hay más corrupción. Protección versus represión. Afirman que protegen al pueblo, pero limitan nuestras libertades. Riqueza versus ruina. Prometen riqueza, pero arruinan la economía. Progreso versus estancamiento. Hablan de progreso, pero frenan la innovación. Cuidado versus control. Dicen que el Estado nos cuida, pero nos controlan. Bienestar versus deterioro. Proclaman bienestar, pero los servicios públicos se deterioran. Empleo versus desempleo. Prometen empleo para todos, pero el desempleo aumenta. Igualdad versus desigualdad. Aseguran que acabarán con la desigualdad, pero crean más las diferencias. El socialismo le encanta tanto a los pobres que los multiplica. Y es ahí donde mi ley está haciendo un contraste, un shock de ideas que está sacudiendo al mundo. Y yo creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es dar esta batalla cultural y esta batalla de las ideas. Yo soy una ferviente... A ver, ¿cómo digo esto? Yo vi pasar el crecimiento de un país y el cambio de un país a través del conocimiento. Entonces, abrazo las ideas de la libertad y sé que la comunicación y la tecnología es una gran herramienta para llevar esta batalla cultural y esta batalla de las ideas adelante. Es el trabajo de todos que mi ley no nos defraude. No podemos cargar de una sola persona que intenta desde el conocimiento a cargarle esa mochila tan grande que es el defraudar. Yo creo que nosotros mismos no nos debemos defraudar y debemos abrazar las ideas de la libertad y entender el conocimiento. Para poder entonces no dejarnos manipular jamás por los políticos corruptos, los políticos que utilizan al Estado como una herramienta para llenarse sus bolsillos y los ciudadanos, que son los jefes, porque realmente los funcionarios públicos trabajan para nosotros, terminan en la decadencia. Eso no lo debemos permitir jamás y la única forma es a través del conocimiento. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y como siempre nos despedimos con ese grito de guerra tan especial y tan característico que haces tú. Los abrazo enormemente a todos, al equipo, a ti. Te quiero mucho, los quiero mucho. Recuerden una cosa muy importante, la libertad es todo, sin libertad no es nada. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, que me ayuden a seguir llevando esta batalla de las ideas, esta batalla cultural en arroba.azabacheonline, por ahí los espero. Y por supuesto, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Olé y viva la libertad! Un fuerte abrazo. Hasta bache, cuídate mucho.